Hola amiguitos, ¿cómo están mis enemigos? Acá en Lidide ¡Tarán! ¿Cómo te explico de que mucha gente me pedía ¡Ay, hice un video con tu tía, hice un video con tu tía! Y pues por fin, aquí la tenemos ¡Oh my dears! ¡Oh my dears! Hola, hola a todos Quiero hacerles una recomendación a las señoras Un poquito ya grandes, como yo Anímense por favor Hagan algo, algo de ejercicio Si pudieras pedir un deseo ahorita mismo ¿Cuál sería? Acabar la pobreza ¿Cambiarías a la persona que te gusta Por un millón de dólares? Pues, nadie me gusta ¡Ah, qué sad! Pongamos musiquita triste de fondo Ponte esa tía Mejor el millón de dólares ¡Oh no! Eso, eso, eso Aquí Aquí va, aquí ¿Viste? Ahí No tienen que doblar la rodilla Esto se les va a ir poniendo duro ¡Ah! ¿Viste? ¡Duro! Si pudieras borrar Alguna experiencia negativa ¿Cuál sería? Una que digas Esta Una Bye, Felicia Oh no, pues está difícil Porque son muchas Imagínate que estás cargando Mucho, mucho peso A ver, hazle tú también Así, a ver las piernas Así Pero Como que la haces Quedito, quedito, quedito Quedito, quedito Siéntese, párense Cargando esas 40 libras Hasta mis patas están así Mira Con unas 10 que hagan En un día Ya es mucho Voy a caminar así ¿Qué es lo que más te molesta De una persona? Oh my dear Que no sea amable Con otras personas ¿Cuál es tu tipo de hombre? Mira, mi tipo de hombre Espera, espera, espera Manos derechititi También derechitas Fuertes ¡Azúme! Una ¡Aaah! Dos Siete Es que el aire no ayuda Por eso Espérame, espérame Voy Poquito, poquito La pierna más arriba ¡Aaah! Oh my dear Si tienen a los tíos solteros Tráiganlos a ver el video Porque aquí te vamos a presentar A tía Rebeca Me gusta alto Medio flaquito Este, feo Por favor, feo Feo Tenga valores Dinero, pues así Un poquito Trabajador Y sociable That's it Uno, dos Sí Sí ¡Uah! Óigame, no señorita No ¿Qué es lo que más me gusta de mí? Soy como un people person Para que se vea Que como que no cae bien Pero es ¡Uuh! Aunque me vea payasita Así No, nada que ver Nada A ver otra A ver otra A ver otra Oh my dear A ver otra Le ha roto el corazón A alguien alguna vez Sí, la verdad sí Aunque Ahora no sé qué What happened ¡Oh! Eso Dele, dele, dele Vamos para atrás ¡Uy! Bien Uno Dos Cuidado Este sí Porque este lo hacían Este lo hacían en el soccer Cuando estaba Y este ahora Tú lo hacíamos Cuatro ¿Qué es lo más vergonzoso Que tus papás Te han cachado haciendo? ¿Videos? ¿Por qué cada video que hago? ¿De todas clases? No, no A todas clases No Señoras Si no pueden hacerlo No importa Que no lleguen Hasta abajo No importa Hasta abajo Solo hagan A donde puedan Y esto Si no lo pueden hacer Esto ¿Qué pueden hacer Para Para como sustituirlo? ¡Aviértense! ¡Aviértense! ¿Has hecho el amor En algún lugar prohibido? Una vez Voy a un cerro A ver Cuéntanos A un cerro No, no No, no Como que soñé Este ejercicio No se hace rápido Si lo haces así No funciona No, no, no Yo lo que quiero Que hagan Resistencia Me falta Ahora trabajar con la otra Chicos ¿Qué es lo que me vas a hacer? Yo me vas a hacer Aquí a la una Pero De aquí a la una 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 vez Pero ¡Ay! ¿Cuánto es lo que más Has durado sin bañarte? Hace años atrás ¿Ok? Como dos días Tres días A week No, no, no Y el cabello Si es diferente El cabello Si es un poquito diferente Más cuando lo tenía largo Y así Último ejercicio Para irnos ya Estamos en el short Que es tu patas Y ni verdeos Podemos aquí Hace así Mira, hasta arriba Hasta arriba Despacito 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 Este ejercicio Se hace despacito Porque si lo hacen así No tiene chiste Y si lo hacen así Ahí trabaja La última La última La última ¿Cuál es la última mentira Que has dicho? Que fue un sueño en el cerro Y bueno, esto es todo amigos Nos vemos para la otra Si quieren otro video Con más ejercicios Explicaciones Más preguntas Pues comenten aquí abajo Compártanle Denle like Y nos vemos Para la próxima Acá estamos Abajo Tía Escha Ahora Ahora sí Eso Ahora Vámonos Genérate Ahora ya sé Qué más Ya sé ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí ¿Estás bien o qué? No puedo Para acá Una Dos Tres ¿Estás bien o qué? ¿Estás bien o qué? No 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 se olviden No se olviden Suscribirse Suscribirse Al canal Al canal De mi prima De mi prima Eso es todo Eso es todo Eso es todo Ya la perdimos La teníamos y la perdimos La galega Cuídense mucho Bye bye Nos vemos Diles bye